www.villamariavivo.com Esta es una síntesis de noticias de Villa María Vivo. La provincia aportará 5 millones de pesos para el parque industrial. El ministro Roberto Vale dijo que serán para obras de infraestructura. En AERCA, el funcionario presentó las jornadas Villa María Exporta que serán en octubre. Se conocen los beneficiarios del primer paso y aprendiz. Son 13.180 jóvenes de 16 a 24 años que comenzarán a formar parte de los programas. Los resultados se pueden consultar en www.programasdeempleo.cba.gov.ar Se incrustó contra la pared en Barrio Ameguño. Dos autos chocaron en la esquina de Maipú y Catamarca. Un Renault Megane impactó con un Peugeot 206 y terminó subiéndose a la vereda. Ozuna llegó tarde, no actuó y dejó al público sin show. El cantante de reggaetón dijo no estar conforme con el equipo de sonido. La organización aseguró haber cumplido con lo pedido y se devolvió el dinero de las entradas. El Consejo Deliberante entregó distinciones a vecinos. Omar Toscano es el ciudadano notable. El ex-rector Domínguez, el ciudadano destacado. El reconocimiento al mérito fue para el Club Infantil Albois y el homenaje post-mortem para el fallecido periodista Raúl José. Encontrá más información en villamariavivo.com. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!